Explicaciones de las sumas en el video Esta es la primera suma, 14 más 8 igual a 20 Es igual a 8 más 14 igual a 20 Esto quiere decir que si colocas los números en diferente posición no se altera el resultado Esta es la segunda suma, 9 más 11 igual a 20 Es igual a 11 más 9 igual a 20 Igual en esta otra suma y en todas las sumas que hagas También se pueden representar de esta otra forma 14 más 6 igual a 20, 6 más 14 igual a 20 9 más 11 igual a 20, 11 más 9 igual a 20 Cualquier duda o pregunta que tengas, pregunta a tu papá, a tu mamá o a tu profesor o profesora ¿Cuál es tu papá, a tu profesora o 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 Gracias por ver el video.